Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con unas noticias en el Barcelona, temas interesantes que por supuesto hay que tocar y analizar. Así que venga, vamos a ello. Bien, como decía, comenzamos con Javier Tebas porque ha vuelto a hablar. El presidente de la Liga últimamente está cambiando su discurso y ya no dice lo mismo que hace dos semanas. Que no paraba de repetir, el Barça no puede fichar, el Barça no puede fichar, el Barça es imposible, el Barça no sé qué, el Barça no sé cuánto. Mete unos en temas que no van con él. Es así. Pues bueno, ahora habla, pero dice todo lo contrario. Dice, si el Barça firma sus acuerdos, podrá fichar a jugadores. Palabras de Tebas. Parece que se ha informado bien de lo que el Barça va a hacer con las famosas palancas que mucha gente se ríe. Pues bueno, Javier Tebas parece que se ha informado y dice, si firma sus acuerdos, podrá fichar. El Barça no está arruinado, es un cajero automático. Palabras de Javier Tebas también. Han estructurado muy bien sus deudas. Lo que no nos gusta es su situación mediática. Es lo que dice que no le gusta. La situación mediática del Barcelona. Pero han dicho que han estructurado bien sus deudas. Por fin empieza a salir un poco la verdad. Por fin empieza a salir un poco lo que es cierto. Que el Barça está en una situación delicada. Lo sabemos. Estamos en una mala situación económica. Pero podemos fichar. El Barça es un club que siempre va a generar muchísimos ingresos porque es el Barça. Y es así de sencillo. Y como dice, es un cajero automático. El Barça no está arruinado. Y que si firmamos los acuerdos que tenemos pendientes este mes, podremos fichar. Y lo más importante. Dice, el Barça ha estructurado muy bien sus deudas. Esto es la clave de todo. Esta junta directiva ha estructurado muy bien las deudas que teníamos. De manera de que ya no estamos hasta el cuello. Que ya es importante. ¿Vamos a tardar en recuperar los años? Por supuesto. Nadie está diciendo que estamos aquí de maravilla. No, no, cuidado. Tampoco podemos hacer unos grandísimos fichajes. Podemos fichar, pero no unos enormes fichajes de 100 millones de euros. Eso no. Y eso tardaremos tiempo. ¿Pero que estamos bastante recuperados? Sí. ¿Que ahora mismo lo que más nos ahoga es la masa salarial? Sí. Que es muy diferente a no poder fichar. Es muy diferente. Y eso se está intentando poner un remedio para ello. Pero claro, esto es una cosa larga. Esto lleva un tiempo. Esto no se arregla de un día para otro. Que la gente, no, es que el Barça aún sigue mal. Claro, es que la que había liada en el Barcelona es para años. Es para años haciendo muy bien las cosas. Así que, en fin, por fin Tebas parece que empieza a cambiar el discurso y empieza a salir un poco más la verdad. En fin, vamos con los de Guillaume porque dicen que ya tiene destino. El Toluca mexicano. Me sorprende mucho. Dicen, el delantero holandés ha dado su sí a jugar en el equipo mexicano. Pese a que su valor ha subido tras la gran temporada en el Barcelona, no entra en los planes del Sevilla. Que tiene alguna oferta de el PSV, que es su club de siempre que parece que le gusta. Pero que ahora mismo dicen que desde hace ya bastantes días que ha dado el sí a irse a la liga mexicana, a el Toluca. Que la han hecho como una oferta. Le han explicado cómo va todo. Y parece que le han convencido. Que el Luke de Jong ha dicho sí a irse a el Toluca. Esto sorprende porque con todo el respeto Luke de Jong a día de hoy puede todavía jugar en un equipo bastante bueno aquí. En Europa hay muchos equipos que lo han querido. Que le han ofrecido un puesto. Y él ha dicho que no. El único club donde dicen que podría dudar es el PSV porque quiere regresar algún día. Pero que ahora mismo está muy cerca de irse al Toluca mexicano. Que tienen el sí del jugador. Ahora sí, tienen que llegar a un acuerdo con el Sevilla. No va a ser barato. Porque su precio ha subido. Su valor ha subido un poco porque al final ha hecho una gran temporada en el Barcelona. Por lo cual el Sevilla le va a pedir al Toluca una cantidad. No creo que muy alta, muy alta, muy alta. Pero una cantidad a tener en cuenta. Así que acuerdo. Luke de Jong con el Toluca mexicano. Pero queda el acuerdo entre clubes que va a ser lo más complicado. Porque el Sevilla va a intentar sacar bastante dinero por Luke de Jong. Pero ojo porque es muy sorpresiva esto. Y parece que Luke de Jong podría terminar en México. Vamos a ver qué pasa. Vamos con Bernardo Silva porque según Mirror, el medio inglés asegura que ya tiene precio Bernardo Silva. Dicen 93 millones es la cifra que pediría el Manchester City por Bernardo Silva al club que lo quiera. No solamente al Barcelona. Sino que saben que él se quiere ir. Saben que él ha pedido una salida. Pero claro, dicen ok, dejamos que tú te vayas si vienes con una oferta de 93 millones. ¿Qué club puede pagar 93 millones por Bernardo Silva? Pues alguno de la liga inglesa, el PSG, el Bayern y poco más. Es decir, el Barça no puede pagar esto. El Barça no puede pagar 93 millones. Por eso ayer os decía en el vídeo de que Bernardo Silva es el sueño del Barcelona. De que era un jugador que a mí me encanta, que era un jugador que ojalá pudiese jugar en el Barcelona, pero que yo lo veía bastante complicado. Lo veía bastante difícil porque al final es un jugador muy caro, muy joven, muy importante para el City. Que el City podría aceptar que se vaya, pero siempre y cuando le vayan con mucho dinero. Claro, 93 millones de euros es una cantidad desorbitada. O sea, por mucho que ellos pueden bajar este precio, ¿cuánto van a bajar? Es decir, a día de hoy yo veo el fichaje de Bernardo Silva por el Barcelona. A día de hoy, que no sé lo que pasará, lo veo simplemente casi imposible. Así de claro, lo veo casi imposible. Lo veo complicadísimo, lo veo muy difícil. Y lo veo que... Por mucho que la gente lo quiera, por mucho que digan que es el sueño de Xavi, etc. La única opción que veo es un intercambio, como siempre he dicho, Frenkie de Jong por él. Pero claro, es lo que nos interesa porque el Barça quiere el dinero por Frenkie de Jong. No quiere un intercambio, no. Quiere sacar dinero por Frenkie y Frenkie está muy cerca de el Manchester. ¿Utilizar ese dinero para ir a por él? No sé. No sé si tiene mucho sentido esto. Así que, en fin, hasta aquí estas noticias. Me parece que temas interesantes. Y ahora, por supuesto, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parecen las palabras de Tebas? ¿Cómo vuelve a cambiar el discurso? ¿Cómo su mensaje ya es diferente y ya va un poco más a la realidad? ¿Qué es esta? ¿Qué os parece Luke de Jong? ¿Qué os parece que Luke de Jong pueda jugar en México? Sinceramente me sorprende y mucho. Pero, ojo, porque parece que le ha gustado irse allí y lo que le están ofreciendo. ¿Y qué os parece el precio por Bernardo Silva? ¿Qué os parece 93 millones de euros? Me parece una salvajada y un precio que, hay que ser honestos, el Barça no puede pagar ni de coña. También os digo, esto lo dice Mirror. ¿Vale? No es algo que sea superoficial, sino que es un medio el que lo está diciendo. En fin, hasta aquí estas noticias. Quiero saber vuestra opinión. Quiero que me dejéis todo en los comentarios. Un enorme like a este vídeo. Suscribiros si todavía no lo estáis. Y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!